Hola amigos, yo soy Jonathan Olivares y bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Este día hemos mañaneado con Ángel, Ángel me hizo mañanear Porque nos venimos al parque Saburo Irao Un parque que está ubicado acá en San Salvador Primera vez que venimos, así que vamos a ver qué tal nos va Por aquí me acompaña Ángel, mire Nos tocó mañanear Ángel Porque está lejos, por eso nos tocó mañanear Así que vamos a ver qué tal nos va, ya les vamos a compartir unas imágenes de este bonito lugar Más no molestes ahí te van a estar jugando Vaya, espérame pues voy a pasar Vaya, ahorita ya pagamos, por aquí llevamos Qué barato la verdad, como vieron ahí las tarifas Eran un dólar por persona y un dólar del parqueo Súper barato Ahorita vamos a subir ya, vamos a ver qué nos encontramos Vale, entonces ahorita ya vamos hacia el parqueo Porque nos dijeron que hasta allá adentro está La verdad que de la entrada dice que hay 388 metros Mira, mira ahí está un dinosaurio Vamos a preguntar a qué será esto, ya vamos a venir a ver Ya les vamos a compartir ahí un par de datos sobre el parque Saburo Irao Un hipopota Ajá, hipopota No hay animales pero hay estatuas Yo creo que esos son las estatuas de los animales, ¿cómo se llama? Del zoológico Ajá, algunos pueden ser del zoológico Pero ese grande no No, ese grande tótem no Ya vamos a ver qué tipo de animales Vamos a ver por acá Ah, aquí es el parqueo Yo creo que aquí es Vale, miren por aquí estamos ya en el parqueo Ya vamos a ir a ver por allá Porque no sabemos qué hay por aquel lado Y aquí están los baños, justo donde está el parqueo Vamos a ir a caminar a esta parte porque No conocemos Primera vez que venimos Así que vamos a ver qué nos encontramos A ver, nos va a sorprender el parque Saburo Irao Bueno, sigamos caminando a ver qué nos encontramos Y en todo eso les voy a comentar un par de datos del parque Saburo Irao Dice que fue fundado en la antigua finca La Gloria Todo esto se llamaba Finca La Gloria ¿Qué llamabas? Donde se cultivaba café y árboles frutales ¿Dónde hay café frutales? Aquí había antes café, frutales Cultivaban café antes en ese sector Ah, antes Antes, pues sí, antes Yo quería ver un parque de café Ajá, fue antes Yo quería ver café Vale, este parque dice que fue Fue elaborado gracias a una donación Por parte del señor Saburo Irao Por eso es que lleva el nombre de él En 1974 hizo la donación Y el parque fue inaugurado el 12 de febrero de 1976 En el año no estaba nacido yo No habíamos nacido ni tú ni yo Quiere decir que ya tiene sus añitos este parque Qué fresco es aquí, oigan los pájaros, el canto de los pájaros Está haciendo sol, pero no siento tan caliente No se siente calor, va Ajá ¿Qué es? Vamos a ver qué dice aquí, pues Ah, en letras chinas Vaya, entendamos qué dice Ajá, ajá Ah, sí, cabala Pues sí Me entendiste, mi amor ¿De dónde sabemos? ¿Y ahí qué dice? Ah, un hipopótamo, dice, ve ¿Qué dije? Hipopótamo americano, dice ¿Qué se llama? Como está raro, va Vale, entonces por aquí está el hipopótamo Pero vamos a ver esta otra que nos llamó la atención Vamos a ver qué es Porque No sabemos nosotros qué es Mi papá piensa que es un dinosaurio No, yo no sé qué es Una zarigüeya, o qué será Mira, es el camino Es bien grande este parque Aquí hay un estanque, mira Ah, ahí está el dato que les compartía, miren El 12 de febrero cumplió años Hasta en letras chinas En honor a él, pues, que se elaboró este mini parquecito Vamos a ver los pescados Ah, de veras que andan pescados Este mini parquecito, ve Con, con, eh Esto parece Arquitectura china Ajá, con arquitectura china Que lo elaboraron hasta la entrada La verdad que está bonito Vamos a ir a ver por allá andan unos pescados Bien bonitos Unos pescados anaranjados Porque están esperando comida Y vos nada, les traes de comida Ay, yo no sabía que andan Vamos a ver si se logran ver Por allá andan, ve Qué grandes están Sushi No, cocina Ajá ¿De dónde crees que viene esta agua? No sé de dónde será Mira, pero andan bastantes pescados Pero mira que Vaya, por aquí nos encontramos este monumento Vamos a ir a ver qué dice Yo creo que es un mono Vamos a ver, vamos a ver Bueno, este sí está grande Ah, un perezoso gigante, ve Es un perezoso gigante este Así como Ángel perezoso Mira qué grande está, Ángel Es un perezoso Bien grande Bien grande Es un perezoso También cuenta con esta área de niños Aquí dice que es el área familiar Para que usted venga a compartir Ahí va Ángel a jugar Dale pues Ángel Todos tenés que llegar Sí, pues Ah, no, así no se vale Esa fue trampa ¿Por qué trampa? Porque no le hiciste como tiene que ser Ni el celo, pues No, vos Ahí no alcanzo yo Aquí te tienes que parar Hay un chino Hay un chino Un chino, ah Una cara de un chino Vamos a ver Ahí se va a tirar Ángel A ver si desliza No deslizaba No se desliza Ya perdió El cemento Que lo dejaba liso Fracasaste Ángel Vamos a ver Qué más hay por ahí Este laberinto Estos son para pequeños Porque yo me lo paso así Vale, vamos a ver Los laberintos Más, no molestes A ver si no es A ver si me lo paso Vale, vamos a ver allá Pues Qué más hay por allá No pasa como el rey No, la verdad Que está bien bonito Para venir a disfrutar En familia Vale, como ustedes pueden ver Este es el área familiar Está bastante bonito Ángel Aquí se dan gusto Los niños jugando Todo el día Y aparte que Es bastante fresco Porque hay un montón de árboles Veamos de ese lado Ángel Aquí tal vez Ah, sí, ahí Ahí, ahí Bueno, miren Por aquí están otros baños Cerca de El área familiar Vean, ahí está el de las niñas Y acá el de los niños Mira Ángel Esta área Caseta interpretativa Dice Vamos a ver Aquí podemos encontrar Todo lo que hay en el parque Aquí está la persona Que lo fundó Que lo, bueno Que donó Para fundarlo Hay bastantes juegos Para los niños En este parque Quiero ya Que ¿Qué vistes? Ajá Ya vamos a llegar Ya vamos a ir Ahí está Ahí está Va, ahorita Vamos para allá Pues Aquí hay un puente colgante No, no te jalás No Ah, de abajo Vamos a ver Ya le va a tocar Ángel Ahí Ya 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 Bien cansado Termina el que viene jalando No Ahí va Ángel Ángel se llama también Igual que Kelva Menos Venga Venado Nay Eso Vaya Estuvo Como me hicieron a mí Como me hicieron a mí Bien Bro Eso Gracias Vamos 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 ¿Cuál es el Instituto de Linza? Instituto de Linza Instituto Nacional de Estreboza Va Estamos Chivo pues Feliz día Gracias Igual ¿Qué te pareció Ángel? Vuela Vamos a ir a ponernos del otro lado para que se vea cuando va de frente Miren esta cascada, ¿Ve? Para refrescar el ambiente Y este túnel ¡Ay Dios! No cabemos No hay nada No hay nada Solo recuerdo Aquí tienes que poner ángel No, pero no traje tú Vaya Vamos Entonces Pinta carita De todo Aquí venite Quiero ir a ver allá Cómo se ve de frente Cuando van los Aquí Vamos debajo De la cascada Vaya Aquí venite Aquí vamos a ver Cómo se ve Ahí te puedes subir Pero con cuidado Tienes que ir buscando La manera De llegar hasta arriba Ahí debajo Metete No, debajo Bueno, ya estuvo Pues la llegaste hasta arriba Seguimos Llegamos a esta otra área También bastante familiar Ángel, ya ando cansado Yo Ya caminamos bastante Nos hicieron el favor Para los bichos ahí De jalarte Ah, mire Es el agua Que cae en la cascada Ahí ven Se hace como una piscina Ahí una pose Y después cae en la cascada Ya cuando rebalsa Ahí quizás También subiendo Pero ahí está bien alto Tened cuidado Mejor no Aquí ve Subamos este Laberinto ¿Qué te hiciste? Ya Con cuidado Ahí Vamos a seguir Caminando Entonces Por acá Ángel Ángel Ahí anda todo Trabado Llame Sí, sos loco Ángel ¿Qué andas haciendo Ángel Ahí? ¿Lograste salir? Venite pues Vamos a ir a ver De este lado Trabado Andas ahí No hallás Ni cómo salir Ya lograste salir Eso Eso Dale Dale Anda ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Hay un Trabajo Y aquí Ahí va Ajá Hay otro Vamos pues Ya vamos a llegar Pero vamos Mira Ya que hay un Castillo ¿Cómo crees que llegamos Aquí al Castillo? Mira esta pirámide Mira esta pirámide Vaya un delizadero Ya andas todo sucio No ha venido No ha venido nadie Vamos a terminar De ver todo el parque Y nos vamos ahí Suba ahí Ahí está Para el Castillo Yo voy a ir a te esperar Allá abajo Quiero ver Qué se hizo Ángel A ver Si ya llegó Al Castillo Allá está Ángel Ahí viene Ángel Ahí viene Ángel Este sí desliza Vaya Este sí está liso Ahí está el otro Mira Vaya ahí te voy a subir Vaya dale pues Dale pues Ahí ponen los pies Ahí Eso Vaya Llévelo ya Estuvo chivo Ahí te tenés que subir Y después deslizarte Allá con patineta Tres No sé Va dale pues ¿Por qué te agarraste? Porque va bien Vaya dale pues Metete Quiero ver ¿Crees que qué Pollo ahí? Hola Oye No cabemos No cabemos Hasta ahí Es como una cueva Un igloo No cabemos Y vamos No Me gusta Miren por ahí tenemos Las pizzas que venden aquí En el Saburo Irao Vale $3.50 Incluye una bebida Nosotros pedimos esta porque Yo creo que cualquiera Podía escoger Pero realmente el precio Está bueno Yo digo que está bueno porque ya incluye Las soditas Vamos a ver si la pizza también es buena Si eso si hay que ver si el sabor de la pizza Lo vale los $3.50 Ay 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 Y en la plancha la hecha En la plancha la hecha No lo habíamos visto No lo habíamos visto por eso te digo Que nos vinieramos aquí Porque esa área de juegos No la habíamos visto No ese es el chalet Dale pues No llego Ah dale Se desliza las manos Voy a grabar y te voy a poner en el video Como ven aquí mi compañero Walter Perdiendo el tiempo en lugar de hacer el video Está perdiendo el tiempo este Walter Si tenemos que hacer un video No Walter ponete las pilas Fracasaste Fracasaste Espérate dale permiso Ahí a ellos Es muy feo Lo va a hacer Walter Aquí están los recuerditos Los souvenirs Un chalet Un chalet Aquí está esta biblioteca Se llama Los chiquitines Vamos a ver Que encontramos Acá Ah vaya Subite ahí Ve manejar Manejar por ahí Suiste No 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 aguanta No hijo Si si Ma como no te va a aguantar Si para eso Es para que la gente se siente Ahí está un águila Eso Ahí está una iguana Mira Un mozo ¿Cómo se llama eso? Un mozo Este es un mozo Ormiguero ¿Y ese qué será? No sabemos Y aquí ¿Qué más hay? Mirá Está un cocodrilo Lagarto Un mapache Y ese es un búho Ajá Un búho Mira los fósiles Ve Un rama mandibular De un mastodonte Dice eso Mira ¿Qué es eso papá? Mira Este mismo Sancherio Mente Mira Ese otro Ajá Mira Más lo dice De un perezoso Gigante Madera petrificada Madera petrificada Madera petrificada De disfrutar De disfrutar En familia Para que los niños Estén disfrutando En los juegos Mientras usted disfruta De la naturaleza Que hay bastante Bastante naturaleza Muchos árboles El clima Bastante fresco Bien Agradable Realmente Un parque Bastante bonito Así que Nos vemos Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.